Mujer se sorprende al descubrir que su lindo cachorro en realidad no era un perro. Una mujer china se sorprendió al descubrir que su pequeño cachorro que estaba criando en realidad no era un perro, sino un zorro. La mujer, de nombre Wang, gastó casi 3 mil pesos comprando un perro de raza similar a un zorro. La dueña pensaba que tenía un perrito de Spitz japonés, pero comenzó a notar que su perro no ladraba. Dijo que su perro dejó comer croquetas y comenzó a desarrollar una cola larga y esponjosa después de cumplir 3 meses. La mujer de provincia de Chansey dijo al noticiero Chansey TV que compró el cachorro pensando que era un Spitz japonés en una tienda de mascotas. Y con el pasar de los meses la cara del perrito comenzó a alargarse y su cola era extraña, por lo que acudió a un zoológico donde le confirmaron que su mascota era precisamente un zorro, por lo que la señora Wang decidió dejarlo en el zoológico para que recibiera una nutrición adecuada y un mejor entorno de vida.